Se ha secado el río que me llevo a ti Me he perdido en el camino que contigo aprendí Ya no brilla la luz que me llevo a tu vera Llevo semanas pensando, ¿qué hacemos aquí? Creo que ya no me acuerdo si algún día fui feliz Nunca tuve tanto frío, frío estando a tu lado Si no te hablo será porque no quiero Volverme esclavo de mis palabras si no te hablo Será porque prefiero ser el dueño de mi silencio Si no te hablo será porque no quiero Volverme esclavo de mis palabras si no te hablo Será porque prefiero ser el dueño de mi silencio Créeme cuando te digo que es mejor así Que no hay cielo sin estrellas Ni principio sin un fin Que después del invierno viene la primavera Siempre quise ser tu amigo, no lo conseguí Creo que lo mejor sea que te olvides de mí Quédate con lo bonito, deja caer esa lágrima Si no te hablo será porque no quiero Volverme esclavo de mis palabras si no te hablo Será porque prefiero ser el dueño de mi silencio Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio ¡Hasta la próxima vez! ¡Foqué la próxima vez! Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio